Fingelins me quieren, Fingelins me besan, Fingelins me abrazan y no me dejan ir Fingelins son los monitos más adorables, quieren ir siempre contigo Hacia arriba o hacia abajo siempre se divierte, tócalos y van a dormir, al besarlos van a sentir Fingelins me quieren, Fingelins me besan, Fingelins me abrazan y no me dejan ir Fingelins, amigos en tus dedos, coleccionalos todos Distribuidor oficial Intec